Los desaparecidos en la dictadura cívico-militar son alrededor de 30.000, entre los cuales hay entre 18 y 19 desaparecidos de la empresa Encotel, Empresa Nacional de Correos y Telégrafos, hoy Coraza. Que Coraza, en este momento, con estas autoridades, quiere participar en este homenaje, este recordatorio a los caídos especialmente de Correo Argentino. Muy emocionados, usted sabe que a los dirigentes gremiales fueron los que más persiguieron. Algunos compañeros nuestros tuvieron 41 días encarcelados en un barco. Bueno, por suerte vivieron. Y otros tuvieron que exiliarse en el exterior, en Venezuela, en Francia, en España. Así que bueno, es muy lamentable, muy nefasta esta dictadura que duró muchos años. Es un poco recordar a todos estos compañeros olvidados por todas las autoridades, en este caso de la empresa, que gracias a Dios, estas nuevas autoridades, a través del señor Tristán y la vicepresidenta primero, quieren rendirle este homenaje a estos 18 o 19 desaparecidos, porque fueron primero encarcelados y después fusiliados. En mi caso yo soy hijo de Bernardo y de María, que fueron desaparecidos en Chile. Y bueno, estoy muy conmovido por estar acá, porque los sindicatos empiezan a adentrarse en los temas de los compañeros, en la historia de los compañeros, que bueno, en algunos casos la han pasado muy mal, en otros casos están desaparecidos. Y bueno, muy contento, a pesar de la tristeza y de lo difícil y del dolor, de estar acá para homenajearlos y para recordarlos. Soy hija de Juan Carlos Barrera. Él desapareció el 7 de abril de 1976. Justo se conmemoraba los 100 años. Y es una emoción profunda, es una emoción profunda, porque es la primera vez, mi papá era delegado del Correo. Y la verdad que luchó mucho por sus compañeros, por sus ideales. Hizo mucho por todos sus compañeros, luchó por sus ideales. Y luchó con la palabra, no con las armas. Mi hermano es José Poblete. José Poblete fue un dirigente revolucionario. Fue uno de los fundadores del Frente de Lisiados Peronistas. Fue un compañero que resistió a la dictadura militar. Y fue secuestrado en 1978 junto a su compañera Gertrude Lassig y a su hija Claudia Poblete. En el año 2000, después de 23 años de lucha junto a las abuelas de Plaza de Mayo, logramos encontrarla, logramos llevar a los apropiadores que fueran presos y posteriormente con la llegada de Néstor Kirchner pudimos lograr que se derogaran las leyes de evidencia de vida y punto final y junto a este proceso en donde se incorporan las nuevas generaciones logramos que fueran presos. Fue una generación que resistió, una generación de jóvenes. Y hoy estamos invitados acá, también habiéndose incorporado a las nuevas generaciones como Marcelo de Imatey y una cantidad enorme de compañeros que son muy jóvenes se han incorporado a la lucha y ellos son los que hoy nos invitan a este acto y a las cuales le estamos absolutamente agradecidos.